Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a estas rutas históricas de Honduras, en la cual vamos a conocer trabajos de investigación histórica, vamos a conocer quienes están trabajando en la parte cultural histórica, en lo que es historia social y cultural, y pues recordemos que la historia se va construyendo día a día, así que agradecemos por estar con nosotros en estas rutas históricas de Honduras, sabemos que si estás ahí es que estás interesado en el tema o algo de trabajo hacia nosotros, y eso es lo que nos motiva, las personas que nos van siguiendo viernes a viernes en estas rutas históricas de Honduras, que se presentan los días viernes a las 3 de la tarde, y también hay que ser agradecidos, agradecemos a la Dirección de Comunicaciones con el abogado, que estamos siempre atentos, y él siempre está también atento y haciendo innovaciones, me refiero a el abogado Mario Barahona, que siempre nos aporta esos cambios importantes en estas rutas históricas de Honduras, al igual también a la Comunicadora de la Facultad de Ciencias Sociales, me refiero a Cecilia Osorio, recordemos que este es un programa que es oficiado por la Facultad de Ciencias Sociales y lo coordina el Departamento de Historia, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, estoy muy contento de estar de nuevo en estas rutas históricas, y hoy tenemos un tema que es muy, pero muy importante, sobre todo en la historia republicana de Honduras, el tema es la Batalla de la Trinidad de Francisco Morazán, un hito en la historia de Centroamérica, o sea que estamos hablando no solo de Honduras, no solo de la historia de Centroamérica, y en esta oportunidad hemos invitado a una persona que siempre atiende a nuestros llamados, a nuestras invitaciones, y que pues está muy, pero muy profundo en el tema de Morazán, me refiero al abogado Carlos Turcios, el abogado Carlos Turcios es actualmente el director de la Casa Morazán, que está ubicada en el corazón del Centro Histórico de Tegucigalpa, y que le damos la bienvenida al abogado Carlos Turcios. ¿Qué tal abogado? ¿Cómo está? Bienvenido a Rutas Históricas de Honduras. Muchas gracias al linceado Arnulfo Ramírez de la Costa, al linceado Mario Barabona, y también a los que conforman y hacen posible este espacio. Muchas gracias, verdad, por la invitación para compartir este retazo de la historia centroamericana, que como usted dice, fue un hito en la historia de Centroamérica, porque la Batalla de la Trinidad, librada hace 194 años, es el primer paso de nuestro héroe en la recuperación de la República Federal de Centroamérica. Nos sentimos honrados y esperamos ser útiles y compartir este momento para lo que es la construcción de la memoria histórica, y también fortalecer nuestra identidad nacional y los valores. De acuerdo, igual nosotros aquí en Rutas Históricas, porque que tengamos en nuestro programa al director de la casa, Morazán, para nosotros realmente es un motivo de orgullo y con mucho honor de tenerle, y qué mejor que de usted salga este trabajo. Realmente, como lo comentamos con el abogado Turcios al principio, es un trabajo, una colaboración entre lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Historia y la Casa Morazán. Realmente, la Casa Morazán tiene esos lazos de unión académica con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual, obviamente, con el Departamento de Historia. Siempre estamos nosotros para apoyarle en cualquier actividad que lleve a cabo la Casa Morazán Abogado. Así que la Batalla de la Trinidad de Francisco Morazán, un hito en la historia de Centroamérica, eso lo vamos a resolver en el trayecto de este recorrido. Y como se trata de un mano a mano, ¿verdad?, vamos a iniciar una presentación, abogado, y yo únicamente voy a ir aportando un poco lo que son imágenes desde León hasta Tegucigalpa, y en esa medida, pues, el abogado Turcio nos va a ir comentando un poco acerca de esta batalla y por qué iniciamos en León, abogado. Es importante destacar por qué iniciamos en León, porque recordemos, ¿verdad?, que el escenario histórico de la... No me voy a extender porque esto es una introducción, pero recordemos que Morazán nunca imaginó que iba a trascender en la historia de Centroamérica. Después de la quema de Comayagua por Justomía, ese hondureño sin entrañas, como lo calificó Ramón Rosa, este hombre se prestó para los intereses de Manuel José Arce, traicionando a su patria y a su credo. Y resulta, ¿verdad?, que cuando se da la toma y quema de Comayagua... ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Cuando se da la toma y quema de Comayagua, Dionisio Herrera, el jefe de Estado de Honduras, lo llevan preso hasta Guatemala por instrucciones del presidente Manuel José Arce. No olvidemos ver qué Arce llegó al poder de una manera fraudulenta, porque no olvidemos, licenciado Anuel Borges de la Costa y los que nos ven y escuchan, que Centroamérica se convierte en una república federal en 1824. Hay elecciones para elegir a un presidente federal. Participa el sabio Valle y Manuel José Arce. Y el sabio Valle Barre ganó la elección de manera contundente, pero él era el candidato a los conservadores, Arce de los liberales. Y paradójicamente, oígase bien, los conservadores no tenían confianza en el sabio Valle. Ellos dijeron que no iba a ser posible controlar a sabio Valle porque este era un hombre de pensamiento independiente. Y pactan con Arce, pactan con el demonio. Y entonces, Arce se presta a los intereses de los conservadores y se genera el primer fraude electoral en la historia de Centroamérica. El Congreso Federal se reúne supuestamente para ratificar al sabio Valle y no. Ahí se inventan una farusca, y entonces sale electo en una segunda elección Arce. Le roban la presidencia al sabio Valle y Arce es electo presidente de Centroamérica con el apoyo de los conservadores y los liberales. Los conservadores, repito, traicionan al sabio Valle. Es así como lo que comienza mal termina peor. Dice el general Morazán que esta es la causa de todos los males futuros en la historia de Centroamérica, el fraude electoral sucedido al sabio Valle. Entonces, Arce quiere perpetuarse en el poder y comienza a mover las piezas que les tomaban en el escenario centroamericano. Quita a Juan Barrundia, hermano de José Francisco Barrundia, del poder en Guatemala, luego a Mariano Prado y Villacorte en El Salvador y llega a Honduras. Recuerden que en Honduras el jefe del Estado era el primo del sabio Valle, José Dionisio Trinidad Herrera Díaz del Valle. Y, por supuesto, Herrera no estaba conforme con lo que estaba haciendo Arce. Y se le planta fuertemente a Arce y Arce recurre a la traición, a la intriga. Eso está muy de moda en política en todo momento. Y entonces le meten la cabeza a Justo Milla, que era el vicejefe del Estado de Honduras, que por favor se vuelva contra Herrera y su patria, a cambio de que él va a ser el jefe del Estado de Honduras. Milla se traga la mentira y comienza a conspirar contra Herrera y su patria. Es así como se da la famosa toma y quema de coma y agua en mayo de 1827. Herrera se va a Prespa, Guatemala, y Morazán se retira a su vida privada, a Ojojona, donde estaba esperando su hermosa esposa, la bella María Josefa. Estaba en Ojojona, lo llevan a apresar y lo trasladan de Ojojona a Tebus y Alpa, donde está por 23 días. Escapa de Ojojona y se va a San Miguel de Salvador y organiza una fuerza, una fuerza militar, o un ejército improvisado. Y de San Miguel llega después a León, Nicaragua, donde se reúne con don Cleto Ordóñez, quien también le da todo su apoyo con los leoneses, que siempre se identificaron con la Unión Centroamericana. Así es como llegó el genio de la libertad, el general Morazán, a León, Nicaragua, donde me imagino que usted y el linceado Mario van a cubrir ese escenario también. Así es. Y aquí, solo para ilustrar, Ojojona, si puede ver en la imagen, tenemos ahí a don Cleto Ordóñez, la persona que usted mencionaba, que le apoyó a Morazán en León. Que era el vicegerente del estado de Nicaragua. Exacto. Allá tenemos a don León, Vicente Villaseñor, bueno, está Vicente Villaseñor, creo que es. Don Nicolás Raúl, el general Cabañas, por supuesto, y Mariano Gálvez. Lo que quiero destacar, licenciado, es que Morazán recibió un gran respaldo en León, Nicaragua. Recuerda que Nicaragua tenía dos sedes. La sede del Ejecutivo creo que estaba en Granada y la vicejefatura de estado de Nicaragua estaba en León. Y él precisamente se reúne en León con don Cleto Ordóñez, con quien ya habían tenido mucha amistad, y don Cleto Ordóñez que le auxilia con una fuerza regular de soldados. Y con esta fuerza regular de soldados de León, él se traslada hasta Choluteca. Y en Choluteca convergen los leoneses, los migueleños, los hondureños, y de ahí parte hasta Tegucigalpa. Esa historia que vamos a ir desgranando poco a poco. Algo interesante, abogado Turcios, que podemos separar aquí es que, y usted lo comentaba, Morazán lideraba el ejército aliado protector de la ley. Y era la lucha contra el ejército federal. Y aquí aparecen personajes interesantes que andaban con Morazán, como el general Preng, el general Isodos Zaget, Nicolás Rull, que usted lo mencionaba, el coronel Jonama, el coronel José María Gutiérrez, el coronel Enrique Trelonge y el coronel Indalese Cordero. Esta gente era de, eran de diferentes academias, ¿no? Es importante, ojalá que dejemos congelada esa imagen. Imagínese que es de total importe. Ahí es importante informarle a los que tienen el privilegio de escucharnos y vernos, bueno, a los que tienen más bien la delicadeza o nos aguantan escuchándonos y viéndonos, de que queremos hacer una pequeña reseña histórica. El general Preng, por ejemplo, era un famoso general colombiano, o más que todo de la Gran Colombia, que estuvo a la orden del libertador Simón Bolívar. Miren la calidad de hombres que tenía el general Morazán. Isidoro Zaget era un militar francés que estuvo bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, que al final fue duramente criticado en la cruzada unionista de San José de Costa Rica, porque, según los enemigos de Morazán, él fue uno de los que motivó la caída del héroe por sus desórdenes, ¿verdad? Pero, históricamente, el hombre, pues, la historia lo recoge como que fue un buen elemento. El que sí se destaca, sobre todo ello, es Nicolás Raúl. Este hombre fue un gran oficial de Napoleón Bonaparte que luchó en la famosa batalla de Waterloo, librada en junio de 1815. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, ustedes saben que Napoleón fue trasladado a la famosa isla de Santa Helena, allá en el corazón del océano Atlántico, entre África y América, lo más lejano del mundo. Y él murió un 5 de mayo de 1821, antes de la independencia de Centroamérica, imagínense. Unos dicen que envenenado y otros de tristeza. Pero Isidoro, Nicolás Raúl, después del sacrificio o del fracaso de Napoleón, Napoleón, huyó a Italia. Allá se casó con una honorable dama de la nobleza italiana y con ella se trasladó a los Estados Unidos, donde se metió a un negocio con el cual él fracasó, porque los militares no tienen esa vocación de ser comerciantes. Por lo menos históricamente sí se ha visto. Y él, después de Estados Unidos, se va a la Gran Colombia en busca del ideal libertador de Bolívar. Allá en Colombia se encuentra con el gran embajador de Centroamérica, en la Gran Colombia, don Pedro Molina, quien comienza a entablar amistad con él y le habla de las bondades de Morazán. Y viene Nicolás Raúl a Centroamérica, conoce a Morazán y establece en esa entrañable amistad que fue eterna. Porque Nicolás Raúl, dice Morazán, fue el soldado más importante, el oficial más importante en la historia de Centroamérica y del cual él aprendió mucho de la pericia militar. Entonces, vale la pena eso. Jonana, también destacado, José María Gutiérrez, hondureño, era con cuño de Morazán, casado con una hermana, doña María José Fonastire. Terreronghe, Enrique Terreronghe, el famoso coronel dominicano, que cree que era de color negro, ¿verdad?, muy destacado. Era el famoso comandante de los batallones negros, que se destacó, sobre todo en la batalla, en la capitulación de San Antonio y otras batallas importantes de Morazán. Y Indalesio Cordero, pues ya sabemos que fue el tico, ¿verdad?, y junto a otros ticos que motivaron a Morazán. Muy interesante y por otro lado vemos a los enemigos de Morazán, ¿verdad? Por un lado a Mariano de Aysinena, que recuerde que era el famoso clan Aysinena. Vicente Domínguez, históricamente Morazán tuvo que hacer cuentas de él a finales de 1832. Manuel Arzú, que fue el que derrotó a Morazán, también en Gualcho. Manuel Francisco Pavón, de la familia Aysinena, la de Guatemala, Agustín Prado, pues, salvadoreño, y Ramón Pacheco, el famoso militar guatemalteco, ¿verdad?, que Morazán batió, también en la famosa batalla de la Trinidad. Muy importante todo eso, ¿verdad?, y es muy bueno para entrar en calor. Muy importante. Así es. Aquí tenemos, abogado, la ruta de León, que dice que caminando de León hasta Tegucigalpa, solo caminando, según los datos que he recabado, son 59 horas. Y de León hasta Tegucigalpa hay 294 kilómetros. O sea que Morazán inicia este camino, esta batalla desde la Ciudad de León. Obviamente, ellos no lo hacían mediante pues carruajes, caballos, y aquí son lugares que usted mencionaba, abogado, donde Morazán pasó. Puede comentar. Exacto, licenciado Arnulfo Ramírez de la Costa. Fíjense que en la actualidad, por tanta tecnología que tenemos y tanta comodidad, vemos bastante complicado un traslado de León hasta Tegucigalpa. Pero imagínese qué fácil era en aquel tiempo que usted habla de menos de 60 horas. Estamos hablando de que son menos de tres días, ¿verdad? Y imagínese qué capacidad de qué capacidad, qué energía, qué pasión tenían estos hombres para movilizarse desde Nicaragua hasta Tegucigalpa en menos de tres días a caballo o a pie. Recordemos, ¿verdad? Que las fuerzas de ellos, algunos andaban a caballo y otros a pie, ¿verdad? Algunos con dolor en el alma, vamos a decirlo, hasta descalzos, ¿verdad? Porque los ejércitos no eran ejércitos eminentemente modernizados o profesionales, sino que eran reclutados, ¿verdad? En base a acuerdos y en base a la amistad. Pero imagínese que de León él llega a Choluteca y de Choluteca pues ya estaba en Tegucigalpa. Él tuvo la ruta normal que actualmente nosotros conocemos. La carretera actual de Choluteca, la antigua carretera o el camino real que de Choluteca venía a Tegucigalpa es el mismo donde está actualmente la carretera hacia el sur. La carretera se hizo en el mismo lugar con algunos desfiladeros o evitando algunos desfiladeros para hacer más atractivo el camino. Pero, por ejemplo, el general Morazán con su tropa reunida, los leoneses, los sanmigueleños y los hondureños que en este caso eran Texiguas, Alubarenes, Curarenes, Miguelitos, Corais, algunos de Nacaome, algunos de Lorenzo, Texiguas, repito, Jojonas, Maraitas, Nueva Armenias, Yauyupes, Guinopeños, Padoanchos, Morolicas, Oroquinas, toda esa gente del sur de Francisco Morazán y de la zona y del sur del paraíso y que colindan con Chuloteca eran los soldados del general Morazán porque recordemos que él estableció su cuartel en Texiguas y lo hizo estratégicamente porque recordemos que Texiguas es un punto estratégico entre Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala y por supuesto frente al Océano Pacífico. Era un tipo con mucha capacidad de talento o de genio militar del general Morazán recordemos que tenía excelentes asesores y él se dejaba aconsejar. De Chuloteca llega inmediatamente a San Lorenzo. Se cree que hizo una escala o descansó el siguiente día en Jicarogalán. Luego el siguiente día avanzó y llegó hasta la Muramulca y se cree que descansó y superó la Muramulca la famosa cuesta de la Muramulca que tiene unos 20 kilómetros más o menos de extensión de esa cuesta. Los que han visitado la zona sur van a confiar que la cuesta de la Muramulca comienza mucho más allá por la venta del sur y termina precisamente en la entrada a lo que casi es San Antonio de Flores ya llegando a Pespire ¿verdad? Son 20 extensos kilómetros la famosa montaña de la Muramulca que el general Murazán subió con su tropa para después descansar en Sabana Grande ahí llegaron un 10 de noviembre de 1827 en Sabana Grande descansan. Algo interesante que hay que agregar que también pasó por Pespire ¿verdad? porque en esa época Pespire tenía el mejor canado mular de la época. Exacto tenía esa característica Pespire que tenía bastantes mulas incluso eso lo destaca el famoso viajero norteamericano William Wells ¿se acuerda? cuando vino a Honduras que llegó a Honduras entrando por Nicaragua y el Océano Pacífico y luego pasó por Nakaome y tuvo el trabajo de estar en Pespire y destacó esa virtud que tenía la comunidad de Pespire de la época que tenía mucho ganado mular y Caballar por supuesto ¿verdad? y el cual fue utilizado por las huestas del general Morazán que también posaron en Nakaome cuento la historia que se desviaron un poco ahí ¿verdad? Perdón viendo algunas imágenes de Pespire porque tengamos una idea obviamente ha cambiado pero es muy interesante con estos pueblos en el sur que están como decimos al pie de la carretera en algún momento usted hemos comentado de la carretera del sur el papel de la carretera del sur en la época republicana es muy importante la carretera del sur que más adelante recuerden que la carretera del sur fue un capricho ¿verdad? del gobierno también de la reforma liberal ¿verdad? usted sabe por qué porque recuerden que el notable presidente Soto se mete de socio de la Rosario ¿verdad? y entonces necesitaban sacar el mineral desde el desde San Cito hacia el puerto de San Lorenzo era necesaria la creación la construcción de la carretera del sur con todas las bondades porque estaban los intereses familiares de por medio y había que protegerlos pero bien de cualquier manera se hizo la carretera del sur y de esta manera se fue creando más el progreso en nuestros pueblos en una zona bien complicada como es la zona sur porque a pesar de que es muy fructífera muy fértil las lluvias o el calor hace también mella en las comunidades ¿verdad? Así es y usted entonces habla de que llega a Sabana Grande ahí tenía Morazán entonces su cuartel de mando mire la verdad es que llegaron a Sabana Grande porque el propósito de llegar al día siguiente hasta Tegucía el objetivo del general Morazán era me escucha Linsado hemos perdido si le escuchamos perfectamente le escuchamos muy bien entonces hablaba del el objetivo ahora de Sabana Grande hice para Tegucigal para abajo perdón Linsado que está una llamada que lo estoy haciendo desde mi aparato pequeño de celular ok no problema esa cae en ese punto donde Morazán pernota por así decirlo porque él va para Tegucigal para Sabana Grande sí la verdad es que el general Morazán su objetivo era su objetivo final era Tegucigal porque las copas de Arce encomendadas a José Justomilla estaban asentadas precisamente en Tegucigal recuerde que históricamente la capital de Honduras era con Mayagua ahí estaba establecido el gobierno el gobierno del estado de Honduras pero Comayagua había sido arrasada por las tropas de Milla encomendadas por Arce y entonces parte del gobierno ya estaba en Tegucigal Tegucigal se había convertido provisionalmente en la capital de Honduras y históricamente usted sabe que Tegucigal siempre alternó con Comayagua ser capital de Honduras pues en ese momento el propósito era llegar a Tegucigal porque ahí estaban acantonadas las tropas de Milla haciendo estragos en Tegucigal pasó metiendo al pueblo y queriendo imponer su voluntad a como era lugar porque el sabio Dionisio Herrera ya estaba allá en Guatemala preso en la casa de Manuel José Arce dicen verdad que Arce no permitió que lo metieran en una casa sino que lo dejó como huésped de honor en su casa pero aún en su casa estaba preso porque la cárcel aunque sea de vos pero sigue siendo cárcel entonces el héroe el héroe ya tarde se cree que como a las 10 de la noche quedan en en Sabana Grande y deciden acampar en Sabana Grande para continuar avanzando al día siguiente hacia Tegucigalpa de plano eran hombres virtuosos eran versátiles y madrugadores se cree entonces parece verdad que usted sabe verdad que siempre hay infiltrados en toda organización en cualquier organización tanto política cívica educativa cultural o de negocio siempre hay infiltrados que hacen trabajos sucios en contra de los buenos a favor de los perversos y por supuesto alguien le avisó a mí ya en Tegucigalpa que Morazán estaba acampando en Sabana Grande inmediatamente Mía se moviliza con sus tropas de Tegucigalpa en la noche para según él sorprender a Morazán dormido en Sabana Grande pero al mismo tiempo del otro bando Morazán tenía infiltrados y le avisan a Morazán que Mía se estaba moviendo de Tegucigalpa a Sabana Grande y se pusieron águilas entonces Morazán avanza inmediatamente hacia Tegucigalpa y Mía ya venía bien avanzado hacia Sabana Grande y es así como un día al día siguiente tipo nueve de la mañana se encuentran en el famoso Cerro de la Trinidad a unos tres kilómetros de Sabana Grande y a treinta y dos kilómetros de Tegucigalpa respectivamente entonces ahí se libra la gran batalla de la Trinidad en donde dice el general Morazán que con él solo peleó la vanguardia nunca utilizó la retaguardia y pues Mía usted sabe que andaba más de dos mil soldados pero eran soldados verdad que más soldados eran mercenarios que luchaban por intereses mezquinos no por sueños e ideales los de Morazán y los hondureños eran idealistas y soñadores que soñaban con la recuperación de la República Federal de Centroamérica que estaba mancillada por la dictadura de Manuel José Arce se libra esa hermosa batalla y usted tiene la palabra para que le demos seguimiento gracias muy amable entonces aquí yo voy a presentar con el permiso del abogado turcio voy a presentar las tres versiones que se habla acerca de esta batalla y clasic voy a condensar lo que acaba de mencionar la abogada en una gráfica que es para poder entender mejor como bien lo comentaba esta es la carretera del sur la carretera más antigua de Honduras es una vena muy importante y en este sector es donde está el famoso Cerro de la Trinidad bueno en las primeras versiones mejor dicho lo que comentaba entre quienes era esta batalla pues en principio era entre Francisco Morazán que vemos en el lado izquierdo y Justomilla que Justomilla recordemos que el vicepresidente de Honduras luego después él renuncia y aquí tenemos a Manuel Escobar que era un soldado de Morazán de él pues esta imagen fue facilitada por Evelio Inestrosa que nos habla acerca de parte de esta aventura tenemos el Cerro Cananjuiz estamos en la zona esta y prácticamente las batallas eran cuerpo a cuerpo digámoslo así vamos a ver entonces algo muy interesante y es que ayer casualmente se cumplieron vamos a ver serían 194 años de la batalla de la Trinidad abogado Turcio ¿qué le parece? Sí por favor este es el objetivo de hacer este mano a mano entre entre el Departamento de Historia la Universidad Nacional con la Casa Morazán pues tratando un poco de tener una visión histórica y ver hacia adelante acerca de esta batalla que fue el 11 de noviembre de 1827 o sea hace 194 años esta batalla ya va a ser una batalla bicentenaria abogada para el ya para ¿verdad? dentro de 6 años dentro de 6 años vamos a tener 200 años de la batalla de la Trinidad y resulta perdón Eliza lo interrumpí le interrumpí perdón solo voy a explicar aquí las versiones aquí tenemos lo que es la planice de la Trinidad quiero dar los créditos a esta diagramación al licenciado Denis Portillo que es un historiador y trabaja actualmente en el Instituto de Antropología y Historia al igual también él contribuido para hacer el leoreto de la Casa Morazán que al final lo va a comentar el abogado Turce pero bueno dando los créditos al licenciado Denis Portillo planicia y la Trinidad la parte que ustedes ven de color amarillo pues tenemos lo que son el Cerro de la Trinidad el Cerro Calanjuiz y el Cerro de Milla y vamos a ver por qué le llaman este el Cerro de Milla bueno en esta versión se dice que en la primera versión que hubo Morazán un 10 de noviembre de 1827 con 600 hombres pero que también justo Milla viene en la parte inferior izquierda él también llega porque la idea era que quien llegara primero a este sector tenía el control de la zona una parte de la estrategia Morazán llega y se ubica en todo lo que es el Cerro de la Trinidad en San Arande porque la visión que se tiene ahí es la parte superior y puede tener esa esa vista alrededor ¿no? y se dice la primera versión que justo Milla al ver que estaba Morazán por ahí huyó esa es la primera versión que se habla ¿no? porque veremos que hay mucha tradición oral en la segunda versión siempre Morazán llegó primero como decimos por aquí le madrugó a justo Milla justo Milla llegó en esa mañana del 11 de noviembre se habla con 1200 1300 hombres de Morazán justo Milla que está Morazán ahí en esta segunda versión como ustedes lo pueden ver justo Milla enfrenta a Morazán ¿y qué va a pasar? pues al final en esta segunda versión dice que justo Milla emprende una retirada bueno ahora miremos la tercera versión de la cual se toma en cuenta de este soldado y algunos datos históricos que hemos recabado se dice que justo Milla montó un campamento en este sector como lo vemos acá en este círculo verde y luego Morazán arribó a la zona del cerro de la eternidad entonces justo Milla emprende el primer ataque ¿no? y lo hace al amanecer pero resulta que que Morazán aquí había una estrategia ¿no? está quien enfrenta realmente justo Milla es al coronel Pacheco ya que Morazán venía realmente por el franco derecho venía con el coronel Román Valladares y por izquierdo venía el coronel Remigio Díaz entonces en este caso abogado se habla de una estrategia que se le conoce como la estrategia entridente si nos podría comentar referente a estas personas que estaban con Morazán en efecto linsado mire yo creo que las tres versiones tienen bastante mucho de verde y también pienso que en algunos siempre se utiliza el lenguaje ¿sí? ¿le escuchamos? aló no lo puedo hablar ahorita estoy estoy dando una conferencia perdone entonces podemos observar ahí pues la famosa estrategia que se le llama la estrategia entridente es decir justo Milla pensaba que iba a pelear solo con Morazán pero resulta abogado que realmente Morazán aplica esa estrategia entridente donde él realmente eran varios coroneles que estaban acompañando a Morazán en ese encuentro entonces finalmente en esta última versión lo que va a pasar es que justo Milla huye por eso a este sector de aquí se le conoce como el cerro de la trinidad perdón el cerro de Milla porque fue cuando Milla huyó entonces podemos ver realmente esa estrategia que son estrategias que hoy día se ven sencillas fáciles pero en aquel entonces tuvo que haberlo pensado esta estrategia recordemos que Morazán nunca fue una escuela militar pero que se hacía se rodeaba de personajes que tenían esta esta formación entonces de aquí es donde comentamos la importancia que tiene esta batalla porque el objetivo no era llegar ahí sino que como bien decía el abogado Turcio era llegar hasta Tebusigalpa si así es el propósito era llegar a Tebusigalpa donde estaba prácticamente la legitimidad del gobierno usurpada por las huestes de Arce a través de José Justomilla así es ustedes pueden ver aquí un poco lo que son los encuentros eran casi de cuerpo a cuerpo podemos decirlo y claro también con estrategias podemos ver en estas que estoy siendo interrumpido por una llamada de una persona ahí verdad me gustaría entonces el problema es cuerpo a cuerpo y aquí abogado tenemos lo que es el monumento a la eternidad que lo encontramos en este cerro de la eternidad que supuestamente el día de ayer 11 de noviembre tuvo que haber algún algún tipo de celebración abogado todo analizado me repite que ayer me repite lo último si de repente puedo haber oído algún tipo de celebración en este lugar que es un lugar emblemático creo que todo un dueño debe conocer la eternidad donde fue esta batalla porque como decimos marcó un hito en la historia de Honduras y también en la historia de Centroamérica me logro escuchar lo voy a ver el tipo va a seguir molestando Linsado permita un momentito tengo estoy resolviendo un problema técnico ok entonces esta escultura que ustedes ven acá es la escultura que está en la la Trinidad que es un morazán que está viendo hacia donde fue la batalla de la Trinidad con su sable listo porque antes había otra otra escultura también para promover un poco lo que es el aumentar el acervo cultural en nuestros estudiantes hemos tenido también la oportunidad de ir con estudiantes de la carrera de historia para que vayan a conocer este lugar que es un repetimos emblemático en la historia misma de Honduras y también de Centroamérica es un lugar que marcó un hito en esta batalla de morazán porque de esta forma morazán fue reconocido en la Centroamérica de que es muy importante hacer conciencia en cada uno de los estudiantes la importancia que tienen estos sitios no hay por ir sino que hay por conocer un poco su historia hacemos comparaciones si hubiese una batalla o un lugar donde estuvo en Estados Unidos por ejemplo le da mucha importancia al tema de la historia de hecho esas grandes potencias fundamentan su poder en la historia misma es decir la historia es esta parte de la de la seguridad nacional protege y cuida todos los toda su historia elementos que la caracterizan todo lo que son documentos antiguos artefactos es muy es muy importante entonces comentamos con ellos de que si aquí hubiera sido una pelea de George Washington o algo parecido para los estadounidenses sería un lugar en el cual hubieran personas que les explicaran hicieran dramas y que es como obligatorio creemos nosotros que cada hondureño que pueda que vive también en esta zona cerca tenga esa oportunidad de conocer donde fue esta batalla y saber que fue una batalla muy importante en la historia de Centroamérica y aquí esta era la escultura que había antes realmente es un morazán que no tenía nada que ver con el tema de la batalla se movió esa escultura esa escultura se movió y se puso la otra donde aparece morazán con el sable es una escultura que tendría que estar en un lugar tipo como el Banco Centroamericano una universidad pero no una zona donde morazán tuvo esa tuvo esa batalla y luego después morazán continuó su viaje en lo que fue Ojojona como ustedes lo pueden ver para dedicarnos un poco la zona de Soxone que significa agua perdosa un lugar muy importante y estaba su esposa María Josefa Úrsula de la Santísima Trinidad Francisca de viuda de Morazán y ya tenemos un lugar importante porque en el trayecto para llegar al Cerro de Úla es un ese ascenso vemos en esta foto de Ennio Tartoli de Boto donde se ven las famosas energías eólicas que se le considera pues uno de los parques con energía eólica más grande de Centroamérica bueno entonces en ese recorrido estamos aquí estamos acá estamos hablando de Ojojona no hay problema no hay problema sí les pido discurso hemos tenido una interrupción por ha estado alguien ahí llamando pero bien es importante destacar lo siguiente mire el Cerro de la Trinidad es un parque muy importante para la nacionalidad hondureña está abandonado el Instituto Morazánico a través de un comité pro construcción del parque en el Cerro de la Trinidad parece que es el dueño de los terrenos hay unos hay un libro de actas que está en poder de la Casa Morazán que asegura esa propiedad y es importante que el gobierno o los sectores interesados de parte del gobierno como sea el Instituto Hondureño Antropología de Historia le ven un poquito de mayor atención a eso yo tengo un alto concepto de todo el personal del instituto como sea el licenciado Denis Portillo y todos los demás funcionarios del instituto la licenciada Patricia Cardona su gerente Héctor Portillo y yo les pediría a ellos con el máximo respeto que le dé un poquito de mayor interés al Cerro de la Trinidad al parque de la Trinidad sobre todo esa estatua que fue quitada en vez de colocar la que está actualmente le aseguro que era mucho mejor la anterior que la que está actualmente esta que está actualmente está muy descuidada incluso da pena cuando uno la va a ver porque pareciera que fuera una una obra caricaturesca en vez de un monumento histórico que le rinde homenaje al más alto exponente de los hijos de Centroamérica como es el general Morazán oiga e incluso la esa estatua ese monumento anterior ni siquiera lo han ido a recoger para tenerlo en un sitial de honor sino que está a un lado ahí guardada en una casita que yo muchas veces ahí lo estamos viendo lo he ido a querer retirar pero tengo temor de que que como es la idiosincrasia de nuestro país me van a acusar de abuso de autoridad y vaya a terminar ya viejo en una cárcel sinceramente pero es penoso que esté abandonado ese monumento a nuestro héroe allí demando un poquito de más respeto de las instituciones que merecen el cuidado del patrimonio histórico y cultural de la nación por favor estamos a tiempo todavía si no lo puede hacer usted ellos que nos avisen para ir nosotros como casa Morazán a retirarlo y bien podemos incluso tener este bello monumento en la casa de Morazán pido respetuosamente mayor atención a la memoria de nuestro héroe por parte de las instituciones que llevan el control del patrimonio histórico y cultural de la nación con eso aparte licenciado regresemos al origen de la historia una vez que que Milla se entera de que Morazán está en Ojo ahora se traslada inmediatamente y consecuente Morazán hace sus movimientos y Morazán inteligentemente llega primero por cierto al Cerro de la Trinidad y ahí espera a los otros en ese orden destaquemos verdad que el líder del ejército hondureño no era el general Morazán sino que su concuño Remigio Díaz casado con otra hermana doña María Josefa Lastiri la bella como usted acaba de decir con buen criterio María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad en ese orden los esperaron y se llevaron una gran sorpresa porque ellos pensaban que los soldados del héroe estaban durmiendo allá en Sabana Grande y no estaban virtualmente campantes esperándolos y se dio esa batalla memorable de unas tres horas en donde se destacaron el gran Remigio Díaz y las huestas de Morazán muchos alegan que Cabañas estaba allí la historia destaca que Cabañas no participó en la batalla de la Trinidad algunos lo involucran a la edad de 22 años pero estaba en San Salvador en El Salvador trabajando con otro salvadoreño en un negocio de ganado después cuando Morazán comienza a conformar su ejército aliado protector de la ley es que ya el general Cabañas como un simple oficial se incorpora a las huestas de Morazán con la que él también se llenó de gloria pero volviendo a la Trinidad ese es el paso más importante la lucha del general Morazán para llegar a Guatemala recordemos verdad que el propósito era recuperar la legitimidad perdida de la República Federal que había sido usurpada por Arce él había violentado todos los poderes reales y todos los poderes de la República Federal porque había quitado a Juan Barrún en Guatemala había quitado del Salvador y a Dionisio Herrera de Honduras le quedaba el de Nicaragua que era un aliado de él y los de Costa Rica que nunca se involucraron porque Costa Rica se sentía siempre aparte de Centroamérica aislada de las tensiones bélicas de la República Federal y de las presiones y de las otras pasiones en esa orden pues es importante destacar verdad que uno de los grandes vencedores de la Batalla de la Trinidad fue el don Remigio Díaz y no olvidemos que es cuando entonces al ver Remigio Díaz que Morazán había tenido una destacada actuación en esa batalla fue cuando él convino con los demás en decir que el que merecía el mando para ser el comandante a partir de la fecha era el general Morazán le ofrecieron el cargo y él lo aceptó usted lo puede decir con mayor elegancia incluso verdad definitivamente y hacer ver a Morazán como siempre hemos comentado no como alguien que le gusta solo guerrear sino que es realmente una persona un estratega y siempre él trataba de capitular previo a esta batalla la idea era que correa menos sangre hubiera menos muertos pero también era tratar un poco de hacerse más amigos para llevar a cabo ese gran proyecto que era la unión de Centroamérica bueno aquí solo más que todo mostrando algunas imágenes de la de la iglesia parroquial de Ojojona un lugar que tenía mucha historia prehispánica colonial republicana realmente incluso Ojojona fue fundada antes que Tegucigalpa como un centro minero Ojojona es un lugar muy interesante y que últimamente ha cobrado mucha vida a nivel cultural a nivel religioso a nivel histórico tenemos diferentes iglesias como la iglesia del Carmen una iglesia que tiene un retablo muy un poco creando a lo que es el barroco hay personas ilustres enterradas ahí tenemos a Diego Rafael Zelaya que era de las familias Zelaya que había en lugar el huancasco que enero o el paterín que visita a Ojojona esa tradición del huancasco en el cual había una tradición colonial para que un pueblo visite al otro y evitar guerras entre los mismos pueblos y todavía se da en la parte de Ojojona de los pocos lugares tan cercanos que se da esa tradición del huancasco hay una ermita que no es colonial pero hay un cuadro interesante que es el cuadro de la sangre de Cristo una de las grandes obras que se encuentran en Ojojona aquí estamos con un grupo de estudiantes haciendo un poquito de conciencia acerca de la importancia de estos cuadros se dice que Ojojona es como el pueblo de los puentes hay una serie de puentes como este que es el famoso puente Puzuco y también recordemos que ahí está la famosa mina de Huazucarán que es una de las minas más antiguas de la época de la colonia la misma que aparece en el billete perdón en el escudo nacional es esta mina la famosa mina de Huazucarán bueno ahora estamos aquí en Tegucigalpa abogado que es el lugar donde donde Morazán se forma y gran parte de su formación se da aquí en Tegucigalpa esta es una vista desde el Picacho del Cerro Zapuzuca o Zapuzapa el lugar importante en la historia de todos los que vivimos aquí en la Tegucigalpa con su gran cantidad de cerros Juan de la Ines de las Cruzitas el Picacho el Berrinche realmente es una ciudad concebida como un centro minero como muchas de las ciudades coloniales que vivieron en toda Centroamérica como es el Berrinche el mismo Picacho tenemos el Cristo del Picacho entonces de las esculturas quizás más grandes que hay en Centroamérica y un poco de decoración con el tema con el tema maya pero el centro histórico hay una serie de casas importantes tenemos aquí la Casa de la Moneda según se dice abogado aquí estuvo fuerza Morazán y aquí escapó Morazán así es la famosa Casa de la Moneda o sea la Casa del Cuño en aquella época ¿se acuerda verdad? donde se acuñaba la moneda y también pues era un edificio importante y grande y estratégico lo utilizaban como una cárcel ¿verdad? y cuentan que en una dictadura que pasó en el siglo XX a inicios del siglo XX también lo utilizaban para torturar a miles de hondureños ¿verdad? esperamos que eso nunca se vuelva a dar en la historia de nuestra Hondura ¿verdad? esa es la actual Biblioteca Nacional que antes también fue la tipografía nacional y que ahora pues está ejerciendo una labor importantísima porque está generando arte y cultura tratando de lavar el pasado ignominioso de la casa ¿verdad? porque ahí sufrió mucho mucho tiempo mucha sangre noble de Honduras ¿verdad? una de las cosas que vemos en el centro histórico es la cercanía que tenemos ya la casa Morazán que es el lugar de su trabajo ¿verdad? el monumento a Morazán la plaza Morazán la catedral metropolitana o sea todo lo tenemos en lo que es el centro histórico esto es para ubicar a propios y a extraños acerca de la importancia que tenía Morazán en ese entonces aquí tenemos aquí abogado creo que ya con el tema de la casa usted la autoridad para comentarnos exacto linceado pero antes de eso recuerde que usted pasó por la catedral de Tegucigalpa o no olvidemos que en la época del padre Reyes a la par de la catedral de Tegucigalpa también estaba otra iglesia ¿se acuerda? nuestra la iglesia de nuestra señora de la concepción de Santa la iglesia de nuestra señora de Santa María de la Concepción ¿se acuerda? que estaba a la par de la catedral exactamente donde ahora usted sabe que hay un negocio de electrodomésticos y enfrente a ese negocio están los Nustrabotas nuestros hermanos Nustrabotas ahí era la iglesia donde ejercía el sacerdocio con excelente criterio el padre Reyes y donde se reunían los pobres de Tegucigalpa porque la catedral de Tegucigalpa no podían acudir los pobres sino que los privilegiados los ricos y privilegiados de la culta de Tegucigalpa y al fondo más adelante recuerda que estaba la iglesia de los Dolores que era donde iban los negros de Tegucigalpa y los indios de las delicias también ¿verdad? que la iglesia de los Dolores tiene una característica muy especial en la historia de Honduras pues bien en la casa de Morazán licenciado esa casa tiene mucha historia también ahí la vemos era una casita bien pequeña recuerde que esta casa fue construida en el año de 1758 y en el año de 1700 en esa época llega a Tegucigalpa don Antonio Mora Talla desde Cataluña a España llega motivada por el famoso sueño americano de aquella época ojo el sueño americano era acá en Centroamérica y en los países del sur de América todo el mundo quería venirse de Europa a buscar hacerse rico con el oro y la plata que había en nuestras montañas y entonces muchos llegan a Tegucigalpa en busca de oro y plata entre ellos don el señor Moratalla con sus hijas Gregoria y Mariana Moratalla que fueron los primeros dueños de la casa de Morazán muere el padre de ellas y las muchachas están herederas ya señoras ya un poco mayores y mueren en el año más o menos de 1774 por ahí y le dejan la casa a un vecino de ellos Antonio Pio Ortiz y este con el tiempo se la vende a Antonio José Lozano Lozano se la vende a la familia Morazán en 1795 pero antes don Eusebio y doña Guadalupe ya estaban la casa que estaba en el fondo era bien pequeña y a la par de la casa estaban los suegros de don Eusebio o sea los padres de doña Guadalupe don Juan María don Juan Bautista Quesada y doña María Borja Salparenga los padres de doña Guadalupe Quesada la esposa de don Eusebio la futura madre del héroe centroamericano la casa entonces es de la familia Morazán desde esta época hasta 1846 estamos hablando más o menos de unos 56 años y luego al morir tanto don Eusebio en 1838 doña Guadalupe en 1843 Morazán en el 42 y doña María José Falastir en el 46 pues decide la familia Morazán que ya vivía en el Salvador vender la casa a la familia Bustamante los Bustamantes la venden a los Inestrosa y los Inestrosa a la sociedad Gerlero hasta que 100 años después 100 años después viene ¿me escuchas Linsado? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿verdad? 100 años después en el año 1954 la familia Hasbon que ya son los dueños de la casa deciden venderla de manera simbólica por 300 mil lempiras al gobierno de Honduras en esa época era don Juan Manuel Galvez pero había un presidente del Instituto Morazánico que andaba haciendo gestiones un ciudadano muy conocido en la historia de Honduras llamado Ramón Vieda Morales era uno de los primeros morazanistas que luchó por crear la casa de Morazán en este lugar donde actualmente está mediante un decreto y luego ese decreto de 1954 decide que allí en esa casa donde nació Morazán sea la casa donde se forme el futuro museo y el archivo morazánico y pasa mucho tiempo Linsado hasta en el año 2007 se toma la decisión de crear la casa de Morazán en la casa donde nació el héroe que a la fecha estaba siendo ocupada por la biblioteca y la biblioteca nacional Honduras y el archivo nacional Honduras consecuentemente se toma la decisión de instalar la casa de Morazán allí y la biblioteca y el archivo pasan a lo que ahora es la antigua casa presidencial y así Linsado se establece la casa de Morazán a partir del 2010 y ahí estamos desde hace 10 años con el propósito de rendirle homenaje al centroamericano más grande de todos los tiempos a los demás héroes y próceres nacionales al arte de la cultura y la historia nacional usted sabe muy bien que es un gran amigo de nosotros de la casa de Morazán que hemos hecho muchos esfuerzos para mantener la llama viva de nuestro héroe y creo que con el tiempo la posibilidad a él le va a hacer justicia estamos totalmente de acuerdo con usted en este sentido porque cabe destacar que este gran personaje ilustre que tenemos en nuestra historia pues como digo yo su repercusión no solo ha sido en lo que es Honduras también a nivel de Centroamérica bueno aquí abogados siempre interactuamos con las personas que nos ven hacen sus preguntas sus comentarios en vista del tiempo vamos a ir leyendo para que vamos a resolver un poco y en principio yo creo que de Morazán podemos hablar todo un mes abogado y no terminamos hablar de Morazán realmente es interesante bueno Marta Carías dice buenas tardes saludos un saludo César Mejía dice excelente el invitado Carlos Turcios gran seguidor de la causa de nuestro héroe Morazán y para el licenciado de la costa felicitaciones por su instructivo programa muchas gracias amigo César y también Macay Turcios manda un saludo Jessica González dice que que gobierno hubiera sido el de José Cecilio del Valle como usted comentaba de Valle quizás la realidad hubiera sido otra abogado cierto cierto ese hombre hubiera hecho un gobierno brillante en Centroamérica porque él estaba inmerso en la educación y la cultura y tenía contactos con todo el mundo desgraciadamente pues dos veces le robaron la presidencia la primera se la robaron los políticos mañosos que siempre hay en Centroamérica y en la segunda la muerte lo venció terriblemente un mes antes de la toma de posesión con buen criterio en la licenciada ¿verdad? Así es es una docente de educación media de hecho del área de sociales es muy importante Lourdes Mera dice es un es grato el tema por su alto contenido histórico totalmente de acuerdo el arquitecto Miguel Antonio Fiallos es docente de la escuela de arquitectura gracias por seguirnos arquitectos felicidades dice a los colegas de la de las historias bien contadas dice el arquitecto Melisa Merlo dice un saludo a mi querido amigo Carlos Turcios toda mi admiración para él hola Melisa Merlo también seguidor de nuestro programa la doctora y pueta hondureña ¿verdad? así es definitivamente igual dice un cordial saludo a Adela Costa a ese excelente programa gracias Melisa por ese por tomarse el tiempo la gente se toma el tiempo y odio que todos los que estamos acá se movieron las piezas para que todos que nos encontráramos y dedicarnos este tiempo y también Eloisa Eloisa dice buenas tardes 12.9 del 2021 Eloisa Mondra Mondra tiene que ser Silvia Canales dice también saludos y Victoria Ponce nos dice excelente exposición del abogado Turcio muchas gracias por su aporte entonces hace una pregunta abogado dice quisiera nos comenten sobre el papel de la casa Morazán en el quehacer cultural de Tegucigalpa preguntas interesantes con gusto agradeciendo precisamente agradeciendo de todo corazón a todos los que han tenido el el noble gesto de honrarnos con con su con vernos y escucharnos y de plano pues me alegra mucho les soy honesto mire he estado un poquito enfermo mi voz no está muy bien verdad les pido disculpas y hubo algunas interrupciones porque estoy haciéndolo desde un celular y porque hemos tenido dificultades con la luz y todo esto en la casa de Morazán quiero decirles a manera comercial verdad que nos cortaron la luz en estos días porque hay una deuda bien grande hemos estamos estamos sobreviviendo con muchas dificultades pero no solo a nosotros en la antigua casa provincial le acortaron la luz a todos los centros culturales incluso el seguro social no sé cómo van a hacer porque ahí está de por medio la vida de muchos hermanos hondureños andan haciendo estragos no sé qué es lo que les pasa verdad porque no es correcto que hagan eso en estos momentos pero bien no hay excusa estoy consciente verdad de que esas cosas pasan en Honduras y que el arte y la cultura poco pesa todavía la casa en Morazán licenciada es un espacio donde le rendimos homenaje al más grande los centroamericanos al general Morazán pero también a los demás héroes y próceres nacionales y centroamericanos a los hombres y mujeres de Honduras que a través de sus acciones y valiosas ejecutorias le dan lustre a la patria ahí hablamos del pasado brillante de Honduras porque Honduras no es lo que no es no ha sido lo que es ha sido un país brillante el primer país de Centroamérica que le ha dado los mejores recursos humanos a Centroamérica y en ese orden en la casa de Morazán tratamos de recuperar la memoria histórica de la nación y construir un poco la identidad y los valores imagínense por ejemplo que todos los días cuando en tiempo normal tenemos una asistencia entre 300 a 400 personas a quienes les hablamos de la historia de Honduras con el ánimo de construir a nuevos hondureños con el ánimo de construir a aquellos hondureños que amen a Honduras que a donde quiera que vayan sean embajadores de Honduras y se sienten orgullosos de ser hondureños y poco a poco y limpiándoles la cara sucia que otros le han dejado a la patria no importa que otros ensucien la patria nosotros tenemos la obligación de limpiar el altar de la patria todos los días a través de nuestras acciones y valiosas ejecutorias y ese es uno de los propósitos de la Casa Morazán les invitamos a que nos honren con su presencia actualmente está cerrada simplemente con las puertas cerradas pero ahí estamos todos y si alguien nos toca abrimos y lo invitamos y compartimos hacemos recorridos actualmente estamos haciendo recorridos virtuales conferencias virtuales como esta y también entregando documentación histórica virtual pero ya apenas dentro de poco reabrimos con mayor energía pasión y comprensión los esperamos para que sigamos juntos creando una Honduras más justa y más posible para todos agradezco profundamente a usted licenciado todo su apoyo y su aprecio porque si sabemos que apoya la Casa Morazán agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma a la carrera de Historia como también agradecemos profundamente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán porque siempre ha estado al lado apoyando de frente a la Casa de Morazán con personas como la doctora Melissa Merlo su rector Aldubín Díaz el doctor Vigilio Maradiaga y otros notables hondureños que están al frente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán definitivamente y por eso la doctora Melissa Merlo dice estimado Anulfo gracias por usar la tecnología para permitirnos ubicarnos histórica y geográficamente en la materia de la eternidad fabuloso definitivamente eso es usamos esa tecnología porque es importante que conozcamos este tipo de hechos históricos ya plasmados en un documento digital así que gracias Melissa siempre vamos a hacerlo lo que podamos y con nuestras nuestros recursos ¿verdad? Linceo dice sí quiero destacar algo Linceo nosotros en el año 2019 hicimos un acto muy especial en el Cerro de la Trinidad junto a la Universidad Pedagógica llevamos un a la Casa de Morazán ambulante llamemos a la Casa de Morazán móvil nos reunimos con todos los catedráticos y los estudiantes de todas las comunidades de Sabana Grande hicimos un evento memorable en el Cerro de la Trinidad un 19 de noviembre de 2019 mire llegaron unas 5 mil personas hicimos homenajes al héroe y fue un momento histórico de primer orden que ahí está señalado y revivimos la vida a nuestro héroe a la historia y a las comunidades y después queríamos repetirlo en el 2020 y 2021 pero no se ha podido por la situación de la pandemia del COVID pero primeramente el señor a partir del 2022 lo continuemos así que un abrazo fuerte para las comunidades que circundan la Trinidad en Sabana Grande y a sus maestros que siempre han respondido con nosotros bien Liliana Herrera dice que excelente presentación los felicito y también tenemos a Luna Salgado dice un cordial saludo para el abogado Turcios y para y para el equipo de Rutas Históricas que se esmeran se esmeran todos los viernes con cada magnífico programa nos debemos a ustedes así que ustedes nos motivan nos inspiran para hacer este tipo de programas porque nos hace falta aumentar nuestro acervo cultural y fomentar lo que es la identidad mediante la historia el conocimiento científico de la historia Liliana Herrera perdón Alani dice Liliana Herrera dice que que barbaridad que negligencia el tema de la luz ¿verdad? que le cortaron la luz igual también Jenny Flores dice buenas tardes saludos cordiales nos dice Jenny Flores y Joshua Sevilla dice saludos al abogado Carlos Turcio director de la casa Morazán y al maestro de la carrera de historia Arnulfo Ramírez de la Costa gracias por contextualizar el inicio de la carrera de Morazán a partir de la batalla de la Trinidad en 1827 y por ubicarnos en el espacio sobre las peripecias del enfrentamiento armado durante la existencia de la Federación Centroamericana dos hondureños fueron claves en la historia política del Istmo José de Silvio del Valle y Francisco Morazán totalmente de acuerdo de hecho así es nosotros marcamos acá así que gracias por su comentario una cosa importante el inicio que lo acaba de decir el inicio de Joshua Centroamérica usted sabe muy bien que fue una república federal que tuvo una vigencia de 16 17 años y durante esa época los cuatro presidentes legítimos que tuvo Centroamérica fueron hondureños como bien lo apunta con buen criterio la persona anterior Valle fue dos veces presidente de Centroamérica y Morazán dos veces presidente es un orgullo para Honduras que se llenara de gloria con estas dos figuras estelares de la política centroamericana pero también Cabañas Dioniso Herrera el padre Reyes el mismo Juan Lindo todos ellos le dieron lustre a Honduras porque pasearon su nombre y su honor por todo Centroamérica y una cosa instalizada al final quiero destacar esto porque es importante la batalla de la Trinidad en la historia de Honduras y de Centroamérica porque recuerden que fue el primer paso de Morazán para recuperar la república federal de Centroamérica que estaba usurpada por las huestas de Arce y por la poderosa familia Isenena recordemos que la familia Isenena tenía todos los hilos del poder controlados en el ejército estaba Antonio Isenena en el poder acababa de acababa de colocar Arce a Mariano Isenena en la Universidad de San Carlos estaba Pedro Isenena y en la iglesia la famosa María Santa Teresa de Jesús Isenena y Piñol los cuatro hermanos Isenena dominaban la escena centroamericana en el poder era necesario recuperarlo y aparece la figura fresca de Morazán con la Trinidad él recupera el poder en Honduras y asume el poder pero inmediatamente él no se conforma con el poder sino que lo entrega en Diego Vigil y va en auxilio de sus hermanos salvadoreños se da entonces la famosa batalla de Hualcho con la cual libera el Salvador pero no se conforma con eso sigue avanzando porque era necesario llegar a Guatemala donde estaba el poder oficial de la República Federal y se da la batalla de San Antonio la de las Carcas la de San Salvador la de San Miguelito la de Aceituno la de Pinula hasta que al fin él entra triunfante en Guatemala un 13 de abril de 1829 y con eso él en su memoria llama a eso la revolución de 1829 con eso él al entrar triunfante hace capitular a los Aysinenas y los Aysinenas congraciándose con él porque ellos lo que querían era continuar en el poder le ofrecen la dictadura y se le ofrecen en una charola de plata o de oro y él la rechazó yo no nací para eso le hice y ese rechazo de Morazán en vez de aplaudirlo les generó más animadversión al héroe Morazán profesionalmente arregla el edificio de la Federación Centroamericana y queda José Francisco Barlunda como presidente provisional por mientras se convoca a elecciones generales hay elecciones generales y participan dos hondureños Valle y Morazán ya sabemos que Morazán le ganó a Valle y Valle reconoce públicamente la fuerza y la figura de Morazán y colabora con el gobierno de Morazán y después Morazán hace un gobierno difícil recuerde que eran terribles las conspiraciones entre la iglesia la familia y Sinena y después el protervo el tortoso sacado de esas páginas raras el tortoso de Federico Chaffin que le complica la vida de Centroamérica que comienza a conspirar hay dos nueve elecciones en Centroamérica y otra vez dos hondureños Morazán y Valle pero en esta ocasión ganó Valle y como dijo la licenciada recientemente da a pesar que Valle no haya sido presidente de Centroamérica porque ese hombre traía mucha luz pero desgraciadamente la muerte lo sorprende y nuevamente es presidente Morazán en otro nuevo proceso eleccionario y la República Federal muere a finales de 1838 y con esto los enemigos de la Federación se regocijan y poco a poco el edificio Centroamérica se desmorona finalmente con el asesinato de Morazán en aquella tarde triste en San Juan de Costa Rica pero vale la pena vale la pena seguir luchando licenciado ¿verdad? pero se comentaba que la historia de Morazán es increíble tenemos una serie de capítulos muy importantes porque si van a conocer como decían las personas que nos siguen el contexto Marta Carías dice muchas gracias a los ponentes por interesante tema luego Alanis Canales dice que era un retangallardo era Morazán Liliana Herrera lo llamó dice la llama a la libertad de nuestro Eure vive de acuerdo con Liliana Alejandro Ramírez dice buenas tardes excelente conversatorio del más grande hombre de Centroamérica cuando se puede visitar la casa Morazán ya lo comentaba el abogado puede ir a tocar y ahí les desabren y no hay ningún problema ¿no? Melvin Alexis Morales dice excelente exposición abre la puerta a muchas cosas por saber de acuerdo Melvin porque estamos tratando de inspirarnos ¿no? de mala atención Orlando Ángel es docente de la Universidad de Salvador dice saludos cordiales mis felicitaciones a ambos maestros gracias maestro Orlando por estar siempre pendiente desde El Salvador realmente la Escuela de Arte de la Universidad de Salvador siempre está pendiente de nuestros programas y han sido parte también de nuestros programas hicimos un mano a mano desde el cementerio de los ilustres también Jaime Aguilar dice gracias por compartir ese conocimiento saludos a los panelistas también y también Edwin Edwin Ayala dice excelente exposición muy entretenida felicidades a ambos y Edgar Rivera Vega dice excelente explicación la ha iniciado Omar Turce realmente es Carlos Turce como la tiene saludos de Santa Bábala un docente de ciencias sociales él es el abogado Carlos Turce que es actualmente el director de la casa Morazán ¿verdad? y Geraldine Serrato dice felicidades Selena Turcio felicidades Geraldine Serrato dice felicidades por compartir con nosotros sobre sus conocimientos y sobre su historia de Asia y Geraldine Serrato pregunta si que varios hay en la casa de Morazán usted lo comentó ahí están de las 8 hasta las 4 y los pueden recibir ¿no? Con mucho gusto así es Marta Carilla dice excelente aporte a la cultura y Senyacen Ramírez dice muy interesante el tema ¿no? que interesante que han habido varios que han estado participando ¿no? que aquí tenemos estudiantes de diferentes diferentes áreas y profesiones que en Morazán siempre impacta ¿no? y tenemos también a a a a a a a canales con su este es el último mensaje que tenemos para el día de hoy donde y ahí se pienso que en Honduras debería existir más producción multimedia sobre Francisco Morazán creo que hay bastante documentación histórica como para comenzar a producir este tipo de material si se busca por internet material así de figuras extranjeras se encuentran por montones no deberíamos quedarnos atrás como un hombre como Morazán así que si hay trabajo alánis hay que saberlo buscar de hecho nosotros hicimos para el canal de la universidad UTV la ruta Morazánica que está por ahí y la tratamos de ilustrar abogado el tiempo es corto la historia es larga mensaje final o reflexión para todas las personas que nos ven en estas rutas históricas de Honduras muchas gracias al iniciado y también agradecemos profundamente a todas las personas que se conectaron para compartir con nosotros estos retazos de la historia repito les pido disculpas por las interrupciones que se dieron yo no soy muy bueno para esto la tecnología me han estado auxiliando mis hijas pero ahí hemos salido y también queremos decirles verdad que cuando quieran visitar la casa de Morazán ahí estamos nosotros últimamente la hemos remozado está muy hermosa hemos obtenido mediante gestiones buenas donaciones de mobiliario y muebles de lujo que van a dignificar cuando digo lujo me refiero dignamente de la época colonial hondureños generosos nos han apoyado en eso y estoy seguro que cuando vean la casa de Morazán les va a encantar porque se van a reencontrar con el pasado histórico hermoso de Honduras ahí pasamos nosotros de 8 a 6 de la tarde pueden llegar cuando quieran está cerrado porque no podemos abrir porque recuerden verdad que si abrimos nos caen las avispas desgraciadamente han abierto otros lugares como los estancos los estadios los billares los cines cualquier cosa que no es art cultura pero el arte y la cultura lo han dejado por último y si abrimos ustedes saben verdad que nosotros no tenemos padrinos que nos defiendan pero estamos desesperados y creemos que a partir del otro año Honduras esperamos verdad que que ya logremos reabrir porque creemos verdad que es importante seguir construyendo la historia la entidad y los valores visiten la casa de Morazán va a ser un honor compartir con ustedes ya si Dios quiere de cualquier forma la otra semana ya vamos a tener luz vamos a pedirle al licenciado Arnulfo Ramírez de la Costa y a la doctora le dice a Merlo que nos haga un préstamo para pagar 150 mil lempiras que debemos ahí porque nosotros ya a tiempo no tenemos mucho dinerito no tenemos fondos recuerden que no hay dinero para el arte y la cultura pero si para otras cosas pero de cualquier manera vamos a salir adelante y esperamos verdad que los hondureños algún día pues sepan valorar las actuaciones de nuestros héroes y a Morazán y a los demás que la posteridad les haga justicia un abrazo hermanos hasta siempre muchas gracias ha sido un honor tener al abogado Carlos Turcios actual director de la Casa de Morazán la Casa del Pueblo en este tema el día de hoy la batalla de la eternidad de Francisco Morazán un hito en la historia de Centroamérica soy Arnulfo Ramírez de la Costa gracias por seguirnos nos vemos el siguiente viernes a las 3 de la tarde que tengan un feliz fin de semana hasta pronto gracias a ustedes muy amables